la pequeña venganza de lunes. Conciso 23. Hace unos años, mi ex y yo decidimos separarnos. Fue una ruptura difícil, pero eventualmente comencé a superarlo y finalmente seguí adelante. Sin embargo, a pesar de que me había mudado, mi ex y su mejor amigo, llamémoslo John, en realidad nunca lo hizo. Para agregar a esto, yo era joven y tonta cuando comencé a salir con mi ex. Además, tanto mi ex como John trabajan conmigo. Después de la ruptura, la gerencia en el trabajo nos separó a mi ex y a mí y nos colocó en oficinas separadas. Sin embargo, no sabían que John vivía con mi ex en ese momento y John permaneció en mi equipo de trabajo. Por lo tanto, John se me acercaba constantemente en el trabajo y me decía emocionado. Hola, buenos días, cómo va tu día, el mío es genial. Esto siempre me molestaba porque, para empezar, nunca me gustó mucho John y solo fui amable con él porque es el mejor amigo de mi ex. Además, es falso. Conozco a John lo suficiente como para saber que solo lo estaba haciendo porque me estaba molestando. Pero teníamos que trabajar juntos y yo era demasiado amable y profesional para decirle a la gerencia que tenía un problema personal con John. Por lo tanto, John decidió que, si no me iba a quejar, iba a hacer lo que pudiera para molestarme. Entonces, un día, decidí mediar sobre el tema. ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué sigue haciéndolo? Finalmente, me llegó. John es solo un abusador y molestarme lo hace feliz. Entonces, tengo que dejar que se moleste. Al día siguiente, lo conseguí. Hola, John. Buenos días. ¿Cómo va tu día? El mío es genial. Trató de responder, pero la mirada de pura confusión en su rostro, que yo de todas las personas iniciaría una conversación con él y estaría tan feliz por eso, lo dejó alucinado. Es la mejor victoria que he conseguido. Pero no me detuve. Lo hice cada vez que lo vi durante el tiempo que pude mantenerlo. Le di la vuelta a su juego con tanta fuerza, que lo he visto salir de su camino solo para mantenerse alejado de mí. Y no había nada que John pudiera hacer. Porque trabajábamos en el mismo equipo y nunca lo denuncié. Así que no me puede denunciar. Además, sobre qué lo haría. Que estaba siendo amable y por preguntarle cómo iba su día. Eventualmente, pasé a un equipo diferente y aunque trabajamos en la misma oficina. Somos mucho más cordiales entre nosotros. Sin embargo, de vez en cuando lo veo pavoneándose por alguna tontería en el trabajo. Me gusta recordarle, perro, todavía no eres nada, ni siquiera puedes tocarme. Hola, John. Buenos días. ¿Cómo va tu día? El mío es genial. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.